pues va mi billy vamos a tirar los chuchos que es este es verdad ok me mando un nuevo niga 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 bitch va a poner atrás de este coche para poner atrás del sofá wey vamos a aguantar unos segundos a la madre este cabrón no quería reventar todos los vidrios wey ya pilló a pie no mames no me hagan sándwich wey me hicieron sándwich todos macho es que me hicieron sándwich o no me hicieron sándwich o no se tiene que cargar estos gatos no vale creo que los tenemos que cargar me dispara al trabajo wey va aguanta acá porque estoy solito wey tengo una acá no mames si me pusho wey ¡Si me vio wey! y estoy flipando ¡Woo! ¿Va a un tío wey? porque no estoy solito no quiero romper mas vidrio wey Tengo dos acá, tengo dos acá, tengo dos acá arriba, están en la casa, en la arriba, arriba, arriba Buena Billy, buena Venga, venga, que empiece la remontada, mi güey Buena defensa, güey, buena defensa Vale, voy por este lado, güey Acompáñame hacia, ah, pero no asomes, güey, porque hay uno que siempre está mirando hacia la casa No asomes, Billy Tengo una acá arriba, güey Buena, güey, está acá 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 Tengo una arriba, tengo una arriba No, por la espalda O me disparó el amigo Buena, Billy, buena, Billy Uno abajo, le doy la vuelta, le doy la vuelta Buena Buena, buenísima, buenísima Tengo carrito, güey, tengo carrito Planta, güey, planta, planta No le planta nada, hombre De nada, güey Estamos todos acá Una mina Va, güey, te dije que aquí empieza la remontada de nosotros, güey Ellos Ellos van a A, güey ¿Sabes qué trenca voy a hacer? Voy a reportearles, güey Voy a rusharles No, güey, me cazaron, macho Buena, el último está hasta el fondo de su mapa, Billy Recuerda que estamos defendiendo, güey Macho Se me laggeó, güey Justo en el momento, güey Justo en el momento que salió contigo, güey Se me laggeó, güey Y no vi qué pasó, güey Ah, qué grande, güey Qué grande, Billy Qué grande Nos estamos agrandando, eh Ya sabes, güey La misma, güey Va a rushar, güey Tocamos, güey Va a rushar por búnker, güey Ellos no están mirando mucho búnker, güey Ah, pillaste No, güey, me mataron, güey Neta No, mames No me dispares, amigo No, mames Bueno, no he pedado, no he pedado Bien, bien jugado, güey Bien jugado, bien jugado Estas son las tensas, güey Son las que me gustan, güey Macho, este gato, güey No deja de saltar, güey Una esquina, güey Yo me mató dos veces así, güey Una al principio de una ronda, güey Que lo estaba escuchando, güey Ya sabes, nos toca defender, güey Voy a aplicarles la misma Chingue su madre Pillo a Eduardo, güey Pillo a Eduardo Hay uno en medio, güey Hay uno en medio, güey No, no quiero pushar, güey Tengo tres acá, güey Estoy súper tocado, güey No sé para dónde se fue, güey No sé para dónde se fue Va, güey Voy a dar la vuelta, güey Voy a dar la vuelta Macho, nos están dando la vuelta, güey Nos acaba de salvar la vida y compi, güey Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Está en la casa, está en la casa Está en la casa En la parte de abajo Subió en la parte de arriba, güey En la bomba Está abajo Muerto Tengo racha, güey Tengo racha, tengo racha Así de fuso Ah, es que lo perdí, güey Según yo creí que se fue para arriba Pero no se fue para abajo, güey Macho, qué partida más tensa, güey Si la sacamos Eres grande, Billy Creo que para la Si nos vamos al 5-5, güey Creo que voy a tener blindaje, güey Y eso nos puede salvar De hecho, creo que ya lo tengo ahorita Y no sé si es buena idea usarlo, güey No lo sé, no lo sé, güey Va, voy a ir a Bunker, güey Hay un en Bunker Debe de haber un en Bunker, güey A mí me estaban esperando Muerte el coche, güey Sí, hay un en Bunker Muerto el Bunker Buenísimo, güey, buenísimo Hay una en la parte de abajo, güey Lo mató el amigo Están en esta casa, güey, los dos Mira Buena, Billy Estoy vuelta, estoy vuelta Estoy vuelta, ojito Abajo o arriba ¿Dónde está? Sí, abajo, abajo, abajo Estaba abajo Bueno, ahí me mató, güey Pero no sé Buena Buena, cabrón Qué buena, güey Tengo Tengo rachas, güey Tengo dardo Y tengo counter Guave, güey Va, tiro Contento Ahí se van a la castra, güey Hola No mames, solo quedo yo contra No sé si usar el Kineramu, güey Son dos contra cuatro, güey No, 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 no Utenes Vámonos como quieras Voy a dos, tres El design me rompó la madre, güey No mames, neta Está en una esquina, cabrón Te dije que este gato Siempre está en una puta esquina, güey Bueno, es que van a estar en casa, güey A ver, aguanta, aguanta, aguanta Déjale pienso, güey Hay una acá en B Hay una acá Hay una acá en B Yo tengo la bomba ¿Plantamos? Güey, qué güey No has dado la vuelta, güey Cúbreme, cúbreme ya, Billy Cúbreme ya, cúbreme ya, cúbreme ya Cúbreme ya, cúbreme ya, cúbreme ya Cúbreme mi culo Buena, 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 buena El último está acá No, es el amigo Puta madre lo maté Qué pendejo, güey, qué pendejo soy No mames, güey La cagué, la cagué, la cagué Escúchalo, güey O eres tú Sí, yo soy yo ¿Está conmigo? Hoy estamos las granadas No, no use el Kinegarme, güey Qué pendejo, güey Está difusando, Billy Está difusando Buena, Billy Todo cree que, puta, que te está haciendo el lío de la bomba, güey Pero, puta, en realidad te está difusando Qué grande, Billy Le hemos ganado, güey Que pille el puto team mexicano, güey Que pille Hola Ah, sí, güey Estamos carrilando a todos, güey Estamos un falla, güey Estamos un falla Estamos un falla, güey Estamos un falla Qué buena partida, Billy Grande Grande Crack Unos dos abajo, güey Dos abajo Yo te dije que esta partida se remontaba, güey Yo te lo dije Acabez Ah, chê Tampai